¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Aprendo. Una vez que me había acostumbrado completamente al programa DaVinci Resolve, lo había aprendido bien y había dejado ya el Adobe Premiere en el pasado, hice un video que se llamaba 10 razones para pasarte al DaVinci Resolve. Lo voy a poner acá por si lo quieres ver. Pero mientras lo hacía pensaba, ¿y cuál podría ser la razón para no pasarme a DaVinci Resolve? Y de hecho encontré una, de repente hay muchas más, pero una de las principales que me hacía extrañar a Adobe Premiere, eran estas transiciones super modernas que hay hoy en día con zooms, con paneos y que muchas empresas ofrecen como presets para Adobe Premiere. Bueno, hace poco una empresa tuvo la gentileza de hacerme llegar un pack de transiciones pero para DaVinci Resolve. Entonces ya creo que con esto he dejado de extrañar por completo Adobe Premiere. No es tan sencillo de usar, no es como aplicar una transición de las que te vienen preseteadas en el programa, pero tiene un acabado muy bonito que te quiero mostrar y también te quiero enseñar cómo se utilizan. Entonces sin más preámbulo, ¡vamos con el DaVinci Resolve! ¡Suscríbete! Quiero mostrarles ahora cómo así llegaron estas transiciones hasta mi timeline. Les advierto que no es tan fácil como poner una transición de estas que te vienen en el DaVinci Resolve o en cualquier programa de edición. Una vez que adquieres las transiciones de Art Visual vas a tener en tu computadora una carpeta que contiene un proyecto de DaVinci Resolve, además de algunos tutoriales y unas carpetas más. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la casita y aquí lo que vamos a hacer es importar este proyecto. Le damos botón derecho, importar proyecto. Lo tenemos aquí, le vamos a dar a abrir y una vez que aparece aquí en nuestra base de datos, antes de darle doble clic para abrirlo, vamos a darle botón derecho y restaurar proyecto, ya que la última vez que este proyecto fue grabado se grabó en otra computadora, no en la nuestra. Al restaurar proyecto le estamos indicando de dónde va a escoger ahora los files, le damos abrir, reconoce ahora la nueva ubicación de los archivos y aquí tengo ya el proyecto de las transiciones. He entrado ya al proyecto vacío de las transiciones y lo que tenemos aquí son unas cuantas carpetas de las cuales nos interesan tres. Esta si trabajamos en 25 cuadros por segundo, esta si trabajamos en 24 y esta si trabajamos en 30. Prácticamente no hay más porque estas dicen que pronto estarán disponibles todavía no lo están. Eso quiere decir que si tú estás trabajando en proyectos de 29.97 o 23.976 no van a funcionar las transiciones, por lo cual el timeline tiene que estar en 30, en 24 o en 25 cuadros por segundo. Vamos a ver que aquí están las transiciones, hay una gran cantidad de transiciones, lo que vamos a hacer es vamos a volver a la carpeta principal y esta carpeta le vamos a poner control c. Muy bien, nos vamos a la casita y vamos a el proyecto en el que estamos trabajando y al cual le vamos a poner las transiciones y voy a darle control v chica. De inmediato veo entonces que las transiciones ya están dentro de mi proyecto. Aquí puedo aprovechar para cambiar el nombre y ponerle por ejemplo transiciones. Mi proyecto está en 24p por lo que me interesa trabajar solamente con esta carpeta 24 frames per seconds. Le doy click a este botón para poder visualizarlas. Elegimos rápidamente esta transición de acá que es la tercera, spin left, es decir una vuelta hacia la izquierda y vamos a arrastrarla y ponerla sobre el timeline. En medio de los dos clips donde queremos que vaya la transición. Ahora vamos a darle botón derecho y vamos a separar en la línea de tiempo. Estamos separando nuestra transición que no es otra cosa más que un efecto de fusion, pero antes de borrar este previo lo que voy a hacer es asegurarme que este conjunto de clips esté justamente al centro alineado con el punto en donde las donde una toma termina y la otra empieza. Ok, yo ya lo tengo alineado entonces ahora sí voy a borrar este previo. Y de inmediato ya la transición está trabajando, pero el problema que tenemos es que al darle play vamos a ver que la transición se hace de una manera muy lenta. Entonces lo que queremos es que esto se haga un render, es decir, nos muestre un previo de una manera normal, de una manera fluida. Lo que vamos a hacer es cortar las áreas del vídeo de ambos clips que están siendo afectadas por así decirlo por mi transición. Voy a seleccionar ahora todo este grupo y lo voy a convertir en un clip compuesto. Le puedo dar algún nombre, le doy crear y ahora sí es un clip compuesto. Si me fastidia que el audio está un poco lejos puedo seleccionarlo apretando alt y subirlo. Y ahora vamos a darle botón derecho y vamos a renderizar en caché fusion y le podemos activar. De inmediato vemos como la línea roja se convierte en azul, lo que significa que por debajo está haciendo el render. Esto va a ocurrir siempre y cuando nosotros tengamos activado renderizar en caché en personalizado. Sigo esperando, no he cortado el vídeo. Quiero que vean cuánto tiempo se demora en tiempo real. Esto sigue avanzando y seguramente estamos en un 80% ya. Muy bien y ya está. Entonces ahora que ya vemos esta línea azul, vamos a darle play y listo. Ya está hecha nuestra transición. Muy interesante. Entonces para recapitular voy a hacerlo nuevamente pero esta vez es un poco más rápido. Escojo la transición, la pongo encima del clip, botón derecho, separar en línea de tiempo. Me aseguro que esté alineado, acá me falta un cuadro, listo ya está alineado, borro el previo, eliminar, corto el área de clip que está debajo de la transición, selecciono todo, botón derecho, crear clip compuesto, le doy nombre, crear, botón derecho y renderizar contenidos en caché. Activar. Y ahí espero. Por supuesto los detalles de cada preset uno lo puede cambiar. Se puede ir a la pestaña de fusion y aquí hay una serie de opciones que uno puede ir moviendo según lo que esté buscando. Puede mejorar la calidad del blur, el punto central donde se gira, puede uno mover la posición exacta. Entonces uno puede llegar a lo que necesita de manera muy precisa a través de estas configuraciones. Entonces probablemente no sea súper práctico, hay que instalarlo, hay que copiar los presets en cada proyecto, no podemos trabajar más que en 24, en 30 o en 25p, pero creo que es capaz de darle un nivel superior a nuestras ediciones. Probablemente al poner nuestra cuarta o quinta transición ya estamos haciéndolo bastante más rápido. Bueno, como ven esas transiciones no son perfectas, toman un poco más de tiempo que una transición regular que termine con el programa, pero ya te has podido dar cuenta que mucha gente usa transiciones como esta y yo creo que no nos podemos quedar atrás. También pienso que es un precio razonable para el tipo de efecto y el buen acabado que tiene. Si la información de este vídeo te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo para que sigas viendo más vídeos como este. Y no te olvides que todos los miércoles subo nuevo vídeo. Muchas gracias por verme.